...fecha en la cual declina el interés político en su sostenimiento y finalmente resulta seriamente afectado a partir del año 1958 por aplicación del denominado Plan Larkin, el cual fue el primer factor del desmantelamiento del ferrocarril argentino. Que el plan consistió en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, despedir a 70.000 empleados ferroviarios y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches, con la idea de que se comprase todo esto en el mercado exterior. Que en el año 1974, en el tercer mandato del General Juan Domingo Perón, se retoma la política de desarrollo de los ferrocarriles, iniciándose un periodo de modernización del sector mediante la electrificación ferroviaria, al autorizarse posteriormente las obras correspondientes a la electrificación del ferrocarril Roca. Que con finalización de dicha obra, en el año 1982, se dio certificado de defunción a la industria ferroviaria. Que efectivamente, en los años 80, se profundiza la política liberal de abandono del servicio. Y así, ferrocarriles argentinos, ingresa en un profundo deterioro, con un alto déficit operativo, adolescencia, obsolencia técnica, falta de mantenimiento de los bienes e infraestructura, y bajo nivel de inversión. Que en base a dicha situación y el colapso general en que se encontraba el sistema económico argentino, con su punto más agudo en el año 1989, es que en el marco de las leyes números 23.696 y 23.697, se decide agudizar la política liberal en la denominada reforma del Estado y privatizaciones de las haciendas públicas productivas. Que en dicho marco se decide la privatización de los ferrocarriles metropolitanos, de pasajeros y de carga, mediante la técnica de la concesión. Que la privatización de los servicios ferroviarios y justamente la visión del servicio como un negocio privado, profundizaron la crisis. Que efectivamente, se verifica un periodo de grave recesión, increyendo en el sector que va a colapsar en el año 2000, y que finalmente desembocara en la sanción de la ley número 25.561, que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Que a ello se le suma la política de los años 90, de la provincialización de los servicios ferroviarios locales, en el marco del decreto número 1168 barra 92, política que fue un rotundo fracaso por la imposibilidad de sostener tales servicios por parte de las provincias y la carencia de interconectividad entre las redes provinciales. Por lo cual, a los fines de retomar tales servicios, se dictó el decreto número 1261 barra 04, que a su vez derogó el decreto número 1168 barra 92, haciéndose cargo la Nación nuevamente del monitoreo de los servicios de larga distancia de pasajeros. Que hacia mediados del año 2002, la situación de la red metropolitana era desesperante, y por ello, se dictó el decreto número 2075, de fecha 16 del 10 del 02, a través del cual, se declara en estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo del área metropolitana de Buenos Aires. Que cabe destacar, que el 25 de mayo del año 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner, el gobierno nacional se encontró con un escenario devastador. Más de 15.000 kilómetros de vías fuera de servicio, cientas de estaciones clausuradas y abandonadas, y con ello, pueblos aislados. Que en el año 2003, el Poder Ejecutivo Nacional decidió adoptar como política de Estado un rol activo en las concesiones ferroviarias a fin de reconstruir el sistema ferroviario desmantelado por las políticas reseñadas en los primeros considerandos del presente, con el fin de fortalecer y mejorar los sectores actualmente en explotación, incluyendo la reactivación de distintos ramales ferroviarios de pasajeros de media y larga distancia. Que en este sentido, desde el año 2004 a la fecha, el Estado Nacional asignó a la ejecución de obras y para el mantenimiento de la red y la infraestructura ferroviaria la suma de pesos 4.000 millones. Que asimismo, a través del proyecto de transporte urbano Buenos Aires, con financiamiento del Banco Mundial, se invirtió la suma de pesos 720 millones en la mejora de infraestructura de estaciones, pasos a nivel, pasos bajo nivel y áreas de influencias de estaciones en distintas localidades del área metropolitana. Que debe destacarse también como obra de infraestructura medular para el transporte de carga y de larga distancia de pasajeros, la obra sobre la laguna La Picaza con una inversión de 180 millones de pesos. Que la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, ADIF-SE, invirtió en el periodo 2010-2011 la suma de pesos 800 millones para la rehabilitación y puesta en valor de distintos ramales ferroviarios de carga y pasajeros en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Que asimismo se encuentran iniciadas las obras de soterramiento de la línea Sarmiento en la primera etapa entre las estaciones de Aedo y 11 por una inversión aproximada al momento de la contratación de pesos 6.000 millones. Que en lo que respecta al material rodante se han adquirido e incorporado al sistema más de 553 coches nuevos y se encuentran en ejecución otras 710 unidades. Además se han renovado más de 448 kilómetros de vías y se encuentran en ejecución otros 750 kilómetros más. Que por parte y en el marco de la política de inclusión social llevada adelante por el gobierno nacional desde el año 2003 y con el objeto de garantizar el pleno empleo y el derecho de traslado de las personas a un precio acorde con el carácter social que tiene el sistema ferroviario se subsidiaron costos de explotación y mantenimiento promedio del orden de los 900 millones de pesos usuario año entre 2004 y 2011 por aproximadamente la suma de 13.000 millones de pesos. Que sin perjuicio de las inversiones descriptas resulta necesario destacar las situaciones originadas en hechos de violencia que sufrieron los bienes objeto de las concesiones ferroviarias. Que desde el inicio de la concesión de trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima a la fecha el contrato ha sido objeto de diversas modificaciones y adecuaciones introducidas por el Estado Nacional a fin de garantizar la continuidad del servicio. Que las normas dictadas en el marco de la emergencia económica expresamente han establecido que el concesionario tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y seguridad del servicio. Que en relación al cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de concesión la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT en su carácter de órgano de control ha realizado las inspecciones correspondientes y verificado numerosas incumplimientos del concesionario quien fue oportunamente sancionado. Que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT ha objetado las gestiones del concesionario correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011. Que en fecha 13 de febrero de 2012 la Comisión Nacional de Regulación del Transporte remitió un informe elaborado por la Gerencia de Seguridad en el Transporte. Que dicho informe resalta respecto de la empresa Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima la falta de mantenimiento adecuado con lo cual se pone en riesgo la continuidad, seguridad y calidad de los servicios involucrados independientemente de las sanciones pertinentes por lo que propone que de considerar lo necesario la autoridad de aplicación se arbitren medidas de remediación y regulatorias adicionales para que se encaucen las prestaciones de los servicios involucrados. Que las sanciones pecuniarias aplicadas a la fecha si bien en virtud de lo previsto por el artículo 1º del decreto número 1090 barra 02 fueron remitidas a la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos UNIREN para su inclusión en el proceso de renegociación contractual su finalidad correctiva no pudo generar que la concesionaria modificara su conducta cumplimentando con sus obligaciones a fin de adecuar el servicio a las condiciones establecidas en la normativa vigente. Que en el marco del proceso de renegociación llevado a cabo con la concesionaria la UNIREN ha realizado una evaluación negativa sobre el nivel de cumplimiento contractual de concesionario y la perspectiva de establecer un marco de entendimiento que conlleve a niveles razonables y suficientes para garantizar las condiciones de accesibilidad seguridad calidad y eficiencia en la prestación del servicio concesionado. Que la investigación judicial sobre el siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación 11 de la línea Sarmiento se encuentra en plena etapa de prueba e investigación llevándose adelante distintas medidas instructorias ordenadas por el señor juez interviniente. que sin que implicase intromisión de la administración en la investigación judicial se dispuso mediante la resolución número 199 de fecha 28 de febrero de 2012 del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios la intervención administrativa técnica operativa temporal al contrato de concesión que en el marco de la citada intervención resultan determinantes las conclusiones a las que arriba el interventor en su informe presentado en fecha 15 de mayo de 2012 que acreditan el deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de las condiciones de prestación de servicio incumplimientos imputables en forma exclusiva a la concesionaria que en este marco los incumplimientos del concesionario agravan el déficit histórico en el estado general de la infraestructura equipamiento y material rodante y redunda en el deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados que lo expuesto coloca al poder concedente en una posición inequívoca respecto al ejercicio de su facultad rescisoria como garante del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros que esta rescisión opera por culpa exclusiva de la concesionaria en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos que configuran los extremos establecidos en los numerales 19.2C y 19.2G del contrato de concesión y su adenda en virtud del interés público comprometido por ello la presidenta de la nación argentina decreta artículo primero rescíndese el contrato de concesión para la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros aprobado mediante el decreto número 730 de fecha 23 de mayo de 1995 modificado por la adenda aprobada por el decreto número 104 de fecha 25 de enero de 2001 suscripto con la empresa Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima correspondiente a los grupos de servicios número 1 y 2 líneas general Mitre y Sarmiento en ejercicio del derecho conferido por el contrato de concesión artículos 19.2 inciso C sustituido por el artículo 12 de la respectiva adenda y 19.2 inciso G por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto y con fundamento en los informes técnicos de la intervención dispuesta por la resolución número 199 barra 12 del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos Unirren que se agregan como anexo al presente artículo segundo facultase a la Secretaría de Transporte a formalizar la toma de posesión respectiva y a convocar a los demás concesionarios del Servicio de Transporte Ferroviario Urbano de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires Metrovías Sociedad Anónima y Ferrovías Sociedad Anónima para conformar una unidad de gestión operativa tendiente a gestionar la operación del servicio ferroviario correspondiente a los grupos de servicios número uno y dos hasta tanto se determine la modalidad de prestación del servicio de conformidad al ordenamiento aplicable artículo artículo tercero instruyese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT para que en conjunto con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado Adiv SE y con la debida intervención del ex concesionario realicen un inventario detallado de los bienes integrantes de la concesión y establezcan el estado de situación de los mismos artículo cuarto instruyese a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que con la intervención de la Sindicatura General de la Nación CIGEN y de la Procuración del Tesoro de la Nación una vez efectuada la correspondiente liquidación del contrato conforme el régimen contractual aplicable determinen los eventuales daños y perjuicios que fueron ocasionados al Estado Nacional y al público usuario en general durante la ejecución del contrato de concesión a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan artículo quinto invítase a la Auditoría General de la Nación para intervenir en la determinación a que se refiere el artículo precedente en el marco de su competencia artículo sexto instruyese al Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios a dictar las normas complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento del objeto del presente artículo séptimo comuníquese a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos UNIREN artículo octavo comuníquese a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo catorce de la Ley Nº 23.696 y a la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por el artículo veinte de la Ley Nº 25.561 artículo noveno el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el boletín oficial artículo décimo comuníquese publíquese dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y Archívese Gracias.